Español, disculpe. Y la traducción es, disculpe. Y luego yo tengo, lo siento. Lo que sucede es que, lo siento, yo he puesto la traducción a sintomuito, pero podría ser perfectísimamente, disculpe también. Entiendo. Ah, José, no puedo ir a tu cumpleaños porque tengo un montón de compromisos y un montón de trabajo, etcétera, etcétera. Ah, entiendo. Si yo digo, no entiendo, no entiendo esa cosa. No le entiendo. Ese pronombre de objeto indirecto se refiere a usted o a él, ella. Y no te entiendo es a ti. Con lo cual, no le entiendo es formal. Estoy hablando, estoy haciendo un uso formal. Y no te entiendo es informal, porque es tú. Yo también podría decir, no lo entiendo, ¿sí? No lo entiendo se referiría más a no entiendo esa cosa. Si ese lo sustituiría, por ejemplo, esa cosa. Y luego hablo un poco de español. También cuando una persona habla muy deprisa, que puede ser mi caso, por ejemplo, a veces, podría decir, ¿puede hablar más despacio? O si habla muy bajo, porque no tiene energía, es una persona poco vital. Le podríamos decir, ¿puede hablar más alto? Puede, es formal. Y para hacerlo informal sería, puedes. ¿Puede escribirlo? Por ejemplo, le pido una información a una persona y quiero que me ayude, lo podría decir. ¿Puede escribirlo? Etcétera, etcétera. Hay unas siglas, que es IVA, sin un acrónimo, que es impuesto sobre el valor añadido. ¿Qué significa IVA? Es un impuesto. Y básicamente todo lo que compro, todo lo que adquiero, lleva ese impuesto. Y también podría preguntar, ¿hablas catalán? Y demás. Por el momento, esto simplemente es una prueba. Estoy probando el ser hosteador, como se llame, de una llamada y ser también invitado a la vez. Tener dos personas colaborando, compartir pantalla, una transmisión que posiblemente luego la baje y luego pueda usarlo en redes sociales, etcétera, etcétera, ¿sí? Ok, entonces, nos vemos. Fíjate.